9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 763 de hoy viernes 19 de noviembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Coluna Noche es... 4... 7... Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.